Oh, algo me dice que no habrá pasármelo bien Si hay que entrego algunos enemigos de esta noche no podrán estar dormido Porque voy a conducirme en nombre al lobo, me juraba a mí mismo que no dormiré solo por ti Oh, pero no pasa ni volver a pasármelo bien Voy a conducirme en nombre al lobo, me juraba a mí mismo que no dormiré solo por ti Voy a conducirme en nombre al lobo, me juraba a mí mismo que no dormiré solo por ti Voy a conducirme en nombre a mí mismo que no dormiré solo por ti ¡Gracias! ¡Gracias!